¿Qué es lo de Guzmán? ¿Qué es lo de Guzmán? ¿Qué es lo de Guzmán? El peruano que saca una caricatura ofendiendo prácticamente al peruano nacional de elecciones. El peruano nacional de elecciones preguntándole a alguien que todo el mundo sabe que ha sido gobernante regional, o primer ministro, u otro que son catedráticos y que todo el mundo lo sabe, diciéndole cuáles son sus notas. O sea, no hay ninguna lógica, yo no sé qué está pasando, pero la verdad es que este es un proceso, es uno de los peores procesos que se está teniendo. Doctor, ¿usted participa también como candidato? Yo participo, pero por supuesto participo como candidato. ¿Por qué no aparece usted ni en las encuestas? Pregúntenle a los encuestadores, pero yo no voy a llorar porque no aparezco en las encuestas, o sea, si no aparezco, no aparezco, porque quiere decir que la gente no me quiere. O sea, a las encuestas se les respeta, a las encuestas se les respeta, pero lo digan las encuestas, no digan las encuestas, eso no corta mi derecho a ser candidato y mi derecho a ser política. O sea, yo no le voy a echar la culpa a otros de lo que no aparece con nosotros. Ahora, estas dos salidas de los dos candidatos, ¿favorecerá de repente de alguna manera a su persona como candidato? Mira, si por mí votan 200 personas, por respeto a esas 200 personas yo sigo. Yo al final de la campaña agradezco a las mil personas que votaron por mí y ojalá hubieran votado las 10 millones de personas por mí, pero cuando uno es político, cuando uno es político tiene que respetar las reglas de juego y cuando uno es político tiene que respetar a sus propios compañeros que están postulando. Porque si para mi gente, gastar mil soles es una fortuna, porque no son gente que tiene plata, porque son gente que está participando en la vida política como cualquier hijo del pueblo, yo tengo que respetar esos mil soles, porque para ellos esos mil soles pueden respetar un millón de soles. Entonces nosotros participamos sin economía, pero con mucho orgullo para fortalecer la democracia. El tema de seguridad ciudadana es el problema más fuerte que tiene el país y no se soluciona sacando al ejército de las calles, sino se soluciona de otras maneras, desde el tratamiento de las cárceles, desde la especialización de la policía y sobre todo desde la eliminación de la corrupción. O sea, todo el mundo dice, no hay que sacar al ejército de las calles para solucionar el problema. Al final el ejército va a terminar siendo demandado de la Comisión de Derechos Humanos porque el ejército no tiene esa función. Usted le tiene una piedra al policía, el policía tiene sangre y encima lo meten al policía adentro, porque responde, el policía es una especie de víctima. Eso no significa que no haya corruptos en la policía, hay muchos corruptos. Aquí tenemos un caso clarísimo de lo que está pasando con la comunidad. Pero yo hablo de la institución. Entonces, si al policía tú le insultas, si al policía no saca a los corruptos, si al policía le quita su sueldo, le dicen que no va a trabajar 24 por 24, que tiene que trabajar todos los días, si no le incrementa su salario, el policía está fregado. Entonces hay que revalorizar al policía, la institucionalidad, darle especialidad. Hay que hacer tratamiento en las cárceles, pero no puede meter a las cárceles a 50 personas y dejarlos a su libro albedrío. Vienen los delincuentes que tienen experiencia y lo comienzan a adoctrinar y en lugar de hacer la cárcel una escuela para que salgan mejores, termina siendo la cárcel una escuela para que haya más crímenes.